ok donde hay aquí tenemos ya la rampita ya terminada y además esperamos que no llueva hoy y mañana y ya con que no llueva mañana una brisa y se seca esta maravilla ya no le voy a poner cemento pulido para que quede súper bien saludos viejo de y mostró son de ahí